Esteban Bullrich tiene, lo sabés, una enfermedad irreversible. Que lo primero que le afectó es el habla. El habla es su herramienta más grande de trabajo probablemente. Pero el habla, quiere contar. Tomó la decisión muy valiente, de mucha interesa, de querer contar por qué es importante hablar cuando te toca esto. La esquerosis lateral hemiotrófica es la enfermedad que tuvo Roberto Fontana Rosa, la enfermedad de Stephen Hopkins también. Uno de cada 100.000 lo tiene, es una enfermedad muy extraña. Esteban Bullrich fue ministro de Educación de la Ciudad y de la Nación, senador nacional, ganó una de las elecciones más difíciles en la provincia de Buenos Aires cuando nadie lo creía posible. Un futuro muy importante en la política, por supuesto. y le tocó. Y lo vive de una manera muy especial que nos tocó a nosotros. También de una manera muy especial. Fue una nota difícil de hacer. Es una nota dura, pero nos sorprendió porque finalmente es una nota de esperanza. Es una nota que tiene paz. A lo mejor te parece que va a ser solo tristeza y dolor y sabés que no. Hay hasta alegría y hay paz. Porque Esteban Bullrich nos dice que la vida es hoy. Esteban, gracias por recibirnos. A vos, amigo. Feliz día de por el resto. Muchas gracias. A ambos. Lo primero que nos surge preguntarte es cómo estás. Cómo te sentís. Bien. Bien. Muy bien. De ánimo. Con muchas circulaciones en los hombros. Muy bien. ¿Y eso es producto, obviamente? No, ya. De negaste del nervio. ¿Y qué otras sensaciones? Digo, además del habla, ¿qué otras cosas cambiaron? No, habla de evolución, me cuesta a veces traer, por suerte, por ahora, por hacer una dieta. Porque hay una teoría que está ganando apoyo, que el intestino tiene mucho que ver con la enfermedad de los hombros. Esteban, ¿te enteraste de esta enfermedad hace cuánto tiempo? Poco más de un mes confirmé el diagnóstico. En noviembre empecé a hacer estudios. Los primeros estudios dijeron bien. Por eso, yo en diciembre dije, tengo un problema, pero los médicos creen que es el estrés. Me fui de vacaciones un mes, no se les solía. Cuando volví, empezaron la enfermedad de la ilusión. Ahí empezamos a ver que era algo más grave. ¿Por qué decidiste hablar? Porque dos cosas. Una, siendo esta prueba que Dios me gustó. Él está buscando caer el testimonio. Pero además, hay mucha negatividad alrededor de ella. Luego siento que se puede contar que se puede vivir de otra manera. Se puede seguir haciendo una vida bastante normal. Y disfrutarla. Vos decís que tenés que en la etapa del enojo, que me imagino que es de lo primero en lo que pensamos todos, en cuánto nos enojaríamos, cuánta bronca nos daría. Vos dijiste que empezaste a pensar en todo lo que todavía sí podés hacer. ¿Qué es todo eso? Bueno, allí yo se enlazaba con mis hijos. Por ejemplo, disfrutaba de mi mujer. Puedo disfrutar de mis amigos. Puedo hablar con ellos, escribir. Puedo hacer un montón de cosas. ¿Trabajar, por ejemplo? Obviamente, yo hice una decisión que trabajé con mi familia. Porque fue, para mí, parte integral, esta actitud frente a ella. Es decir, trabajando por mis sueños. Le cargo mejor país a mis hijos. Lo que te preguntaba, Diego, es esto, ¿qué podés? Dijiste, ayer hice un asado. Tu rutina de hoy, con todo esto, ¿qué incluye? Hoy, lunes y viernes, voy a hacer pileta. Hago gimnasia y después, me voy acá. Esta era mi casa, el modelo de oficina de acá. Y, además, como cada tuve eso por semana, fue un audiólogo para poder hablar más que algo. ¿Qué aprendiste de vos y qué aprendiste de los demás, de los que están alrededor tuyo? Bueno, por eso. Era mucho amor. Empezando, el amor, el amor que la gente me ha transmitido en que la luz más grande se presenta. Porque se me rompió bien. Porque vinimos de todos lados. De pastillas para abajo. De kirchneristas. Y los dos lados. Si podemos tratarnos bien, porque nos tratamos mal. y quienes aprenden a mí. Aprender a pedir ayuda, pero sobre todo aceptarla. Nelson. Bueno, es una historia conmovedora. Yo tuve varios pacientes de ELA, y por supuesto que la actitud es clave para enfrentar algo que, como usted bien dice, es irreversible y necesita la fuerza del amor para ver cómo se enfrentan las medidas paliativas para hacer la vida posible y de la mejor calidad que se pueda lograr. Esta nota tiene una segunda parte. En la segunda parte profundiza sobre esta idea de para qué vivir. No tanto preguntarse por qué le pasó lo que pasó, sino para qué. Y hasta dice una frase que a mí no deja de conmover, me sigue conmoviendo cuando lo vemos ahora. Dijo, no tengo de qué quejarme. No. Porque él entiende que hay un montón de cosas que sí puede hacer todavía. Entiende que la vida todavía tiene para él un montón de oportunidades. Y esa fuerza es lo más fuerte, tal vez, ¿no? Sí, y él habla también de cómo desde su lugar puede ayudar mucho un montón de gente, porque hay mucho silencio sobre la enfermedad, ¿no? Sí, claro. Nos cuesta mucho... En general, sobre esta y... No solo... Claro, en general. Nos cuesta mucho a los demás integrarla a nuestra vida porque nos da pánico, y le cuesta mucho al que la tiene llevarla adelante. Y él, después de la nota, se iba a comer con dos amigos y dijo... Lo van a ver seguramente después. Dijo, a mí me cuesta mucho hablar ahora y me cuesta mucho comer, pero tengo unas orejas enormes y solo estar con ellos y escucharlo, lo disfruto como nunca antes. ¿Te quedás, Nelson? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Conmovedora. En la segunda parte. Pausa es muy cortita. Te decíamos, es una nota dura, pero es una nota llena de esperanza. Ya lo viste en la primera parte y en la segunda parte se nota todavía más. No, y no es solo llena de esperanza, es una nota de aceptación, de aceptar lo que nos puede pasar como seres humanos y de aceptarlo así, como dice Diego, con esperanza. Míralo. Nosotros cuando hablábamos con Lu de venir acá decíamos, bueno, hay un tema que es súper tabú, que es súper difícil, que es el tema de la muerte. Y vos contás que esta enfermedad, cuando te la diagnostica, te da una expectativa de vida entre dos y cinco años. Todos los seres humanos tenemos como única certeza que en algún momento vamos a morir. pero me imagino que ahora esa certeza vos la vivís de otra manera. ¿Cómo te cambió? ¿Cómo funciona eso? Porque Stephen Hopkins tuvo la misma enfermedad y vivió muchísimo tiempo. Y uno dice, ahí se queman todos los papeles finalmente. Bueno, es que no sirve de pensar la muerte. O así, hay... San Agustín, San Agustín decía, ¿Qué es lo que se llama? Para explicar, como si fuera de alguien, si menos. Para vivir con... Si fuera de San Agustín, pañernos. Y ahí está el secreto de la vida. La verdad es que no sabemos cuándo. No va a tu ver ese destino. Ninguno de los que está acá lo sabe. Nadie. 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 Yo sufrí la muerte de una amiga hace poco. Mario, un gran niño. Justo después, enteró en esto. Yo decía, Mario no tuvo la gracia que duelo, quizá. Lo puedo borrar eso. Sé que para muchas familias y amigueros, lo voy a tener una gracia, que es poder discernir esta vida, disfrutarlo hoy. Mañana, no sé. Hoy, hoy se ve acá, esto presente. Estoy acá hablando con ustedes. Esto es lo que es, vale. Esteban, vos lo contaste, pasaste por el enojo, obviamente, por un montón de angustia. ¿Hay paz ahora? Sí, mucha paz. Mucha paz porque cuando es verdad que esto es algo que simplemente le hace más difícil a una cosa, pero no te pide ninguna, hay paz. Hay paz porque yo era muy acompañado en mujeres mexicanas, mis amigos, la gente. Hay paz porque siento que estoy en paz con Dios también. Todavía no tengo claro qué querer de mí. No sé, yo voy a tener algún día. ¿Lo peleaste a Dios un poco? No, no lo voy a preguntar por qué, por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para que te la persona fuera triste? Y la verdad que es todo lo contrario, transmitís una alegría, Esteban, impresionante. Es muy impresionante. Me siento. Y disfrutar de él, y disfrutar de él, y disfrutar de él. ¿Qué es eso que es la vida todos los días con la gente que querés y sentirte amado? ¿Qué más poder para ir? Sentirte amado. ¿Qué más poder para ir? ¿Cómo te definís? ¿Quién es Esteban? ¡Garabra! Mi familia, me prensa, me dice burro. Un burro de carga. Un burro, un burro, un burro. Hoy sería más burro que antes. Porque escucho mucho más. Así que tengo orejas más grandes. Y cuando no puedo hablar tanto, escucho más. Así que, me suena. Ojalá, que además de parte grande, que las abuelas, que saben todas, que ya saben. ¿Cómo es el tipo? ¿Cuál crees que va a ser tu legado? Mi familia. Mi familia. Mi familia, lo jumento. Mi Fl diligoco. Mi fiel. Fingo... ...de solo... ...me dijo... ...que estaba... ...como no era... ...a la vida... ...fingo... ...fingo de solo... ...a la vida... ...de la vida... ...fingo de solo... ...fingo de solo... ...fingo de solo... ...está clarísimo Esteban... ...no hace falta ningún subtítulo... ...y mucha esperanza... ...por lo menos... ...y mucha fuerza... ...yo no sé... ...o la que... ...o la que tengo... ...o la que puedo transmitir... ...porque todo su mundo... ...a la la vuelta... ...nagicida... ...no entiendo en general... ...gracias Esteban... ...por las notas... ...y por todas... ...gracias... ...gracias... hoy con ustedes es fenomenal y este esfuerzo lo podés hacer cuando tenés una esperanza para seguir viviendo con plenitud y eso me parece que es el mensaje que deja la nota esta admirable felicito gracias por acompañarnos a verla que nos vuelva a mover como hoy a la mañana cuando la hacíamos